¿Quién será, Katia? ¡Tito! ¡Yay! Hoy nomás, Oscar, canción nueva. ¿Quién te hizo una canción, Tito? ¿Quién te hizo una canción para Navidad? Si no, le están echando, tampoco están bloqueando, entonces ¿a qué salen en esta Navidad? A ver, a ver, pon tantito para escuchar bien la letra. Llegó Tito del rancho, se vino a armar un pancho a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Sí me gusta. Porque allá donde vive, la gente no convive, por eso se desvive y no quiere calar. Llegó Tito del ranchero, cuando... Segundo y su sombre. Tito del ranchero. No puede ser que estén bailando solas, rancheros. ¡Súbela la música! Ya se armó. ¡Saca las chelas! ¡Pon el carbón! ¿Quién va a caer el hielo? ¡Eso! Ya se armó. Oye, está mal en la canción. Eh, los tamales. Oscar, ¿con quién bailaste tú? Con nadie. Ahí está mi abuelita aquí afuera del estudio. No quiero bailar con ninguna abuelita, baboso. No quería ni bailar. No me importa si bailé solo. No me importa, no me importa. No me bailó con la más fe. Se llama Berta, fíjate. Oye, ¿es tu nuevo LP? ¿Qué? Ese, no, me la hizo la raza ahí, ya sabes cómo es la raza. ¿Dónde te lo hicieron? Ahí me lo hicieron en el rancho. Allá en Montemorelos. No, soy de Terán. Terán. Terán, para adentro ahí, a tres cuadritas. Ese fue el que me hizo la letra. El doctor de ahí. O sea, eres de General Terán, tú. Exactamente, General Terán. Te has notado siempre la mirada, tú, que eres de General Terán. La letra del doctor de ahí, hombre, del pueblo. El doctor Gilberto. Gilberto. Gilberto Martínez. Es el doctor ahí de la letra. Y me la compuso el maestro que viene aquí. Gilberto Martínez, ¿no es el papá de la parca? Ándale. Ah, el doctor. El doctor. El letra del doctor. Ah, y él la compuso. Él la compuso, sí. Y la música, los arreglos, lo hizo mi compadre Iván. El que viene aquí. A ver, pero, pero, muy bien. Iván Martínez. Iván Martínez. El doctor Martínez, papá de la parca y de nuestro compañero El Pato. Ándale. Aparte de que el doctor tiene un consultorio, tiene negocios, le ayuda a ustedes. Atiende a la vieja, cuida a los niños y aparte compone canciones. Exactamente. ¡Guau! Oye, ya le han grabado varios, hasta los invasores le han grabado, Leandro Ríos y todo. Oye, yo fui y le dije, oye, doctor, pues yo también quiero una canción para, para el Tito. Yo se lo compongo, mi Tito, yo se la compongo. Ay, qué mal. Y ahí la tengo capela. A ver, cántela. Toda completa. Pues a ver, la talla apuntada. No, mire, mire. A ver, a ver. Algo rapidito, nada más. No se vaya. A ver, no, 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 no. Aquí la tengo. No, 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 a ver, aquí esperamos. Qué bueno que era rápido. Es que me prestaban hasta el teléfono y todo. ¡Duska! A ver. No estaré apuntada en el teléfono, diga. Esto es lo original, mira. Llegó Tito del rancho, se vino a armar un pancho a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. ¿Qué tal? Porque allá donde vive, la gente no convive, por eso se desvive y no quiere encalar. No va a haber tenido pacientes, ¿verdad? Llegó Tito el ranchero con todo en su sombrero. ¿Es el papá de la pata? ¿Es el pato? ¿Dice que es por demás? ¿Es el doctor? ¿Qué quiere el doctor? Si no le están echando y tampoco están bloqueando, entonces a qué sale en esta Navidad. ¡Sualpa! 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 ¡Salud al doctor! ¡Salud al doctor! Que compone canciones, cuida huercos, lava, plancha, hace comer, hace todo. Hombre, hasta hace hijos también. Y los hizo muy trabajadores, felicidades. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues, ¿qué te cuento, Oscar? ¿Qué te cuento? No sé qué me vas a contar, lo que tú quieras. Pues, andá con mi compadre Julián, que por cierto, quiere que le mandes un abrazo. ¿A quién? A mi compadre Julián. ¿Julián? ¿No te acuerdas de Julián? ¿Cuál Julián? Julián, que fue el que te hizo ahí la ensalada. Acuérdate que fuiste y te la comiste toda. Que te la comiste toda, con tú y los huevos que le puso ahí. Es cierto, es cierto, porque me gusta la ensalada con huevo cocido. Ah. Yo le dije, ponle huevo cocido. Oye, estaba tan sabrosa que me la cabé toda. ¡Te la comiste toda, Oscar! Sí, es una ensalada riquísima. Bueno, pero él no sabe que fuiste tú. No me digas. No, entonces dile a mi compadre Julián, dile. Julián, saluda parte del señor Oscar Burgos. Yo fui el que me la comí toda. Que sepa. Que sepa, Oscar. Momento. ¿Ya lo sabe? No, no. Ya lo dijiste, yo creo, ¿no? Pero ahorita va a estar mi compadre siguiéndote como, ¿a poco sí fuiste tú, Oscar? Burgos, acabábamos de decir que en este programa las cosas que sí son de nosotros las vamos a hacer públicos. ¿Qué tal si fue otro Oscar Burgos el clor? Entonces, que el compadre sepa que sí fuiste tú. Así que, por favor, especifícalo. Dilo. No, ahí se les había acabado, Oscar. Nada más tú te la acabaste toda, con tus huevos y todo, Oscar. No dejaste nada a la raza. No. No dejaste nada a la raza. Eres de buen diente, Burgos. Eres de buen diente, Oscar. Adelante. Pero tiene llenaderas tú, Oscar. Gracias, Sanji. Por cooperar. Y se peina para que se acuerde de él. Tiene llenaderas tú. No es calor, pero ¿qué tiene, hombre? ¿A qué cámara va a ser? ¿Eh? Ahí a las tres, mira. ¿En qué recamada? Rubierto, muchas gracias. No, no, ese es mi papá. No, el papá de la par, que amaboso. A Julián. Julián. Compadre Julián. Riquísimo, gracias. Riquísimo, ¿qué? No era. Le mando un abrazo, compadre. Yo fui el que me la comí toda. Díganle. Él no se enteró que yo me la había comido. No supo, no supo. Porque él le hizo así, nomás alá y se va. Para toda la raza, pero tú eres bien aborazado, Oscar. No dejaste nada. Llegó y ya no había nada. Sí, llegamos y no había nada. No, sí, tienes que avisar. Julián, gracias por la ensalada. Yo fui el que me la comí toda. Con tú y huevos, dile que tú también fuiste el del culpable. Con tú y huevos. Escalo, ¿qué te cuesta, Escalo? Goloso. La risa es lo que me cala, güey. Eso, eso, eso es lo que me cala, eso. Goloso. No dejaste nada, Oscar. Bueno, podemos hablar de otra cosa. Ahí quedó el abrazo ya, compadre. Ya quedó. Pues lo que pasa es que andaba yo con él. No, no, tranquilo, Oscar. No, no, no. Me dio calor, me dio calor. Se acordó de la ensalada. Se acordó de la ensalada. Se acordó de la ensalada. El productor me dio calor. Y bueno, andaba yo con mi compadre. Andaba con mi compadre Julián y yo, Oscar. Estábamos echándole. Y ahí estamos en la cantina y uno y yo. A ver, cuando me agarró a tubazos. Ah, pues como tubazo. Sí, ven, tubazo, tubazo, tubazo. Esa payaso, esa payaso. Échile, échile. Oye, pues ya entrando en las copas, Oscar. Pues ya medio sin cabeza y nos sentó el cariño. No me digas. Oye, compadre, mi compadre andaba pagando todo. No me digas. Pues yo también pagaba y ahí nos íbamos acoplando. Pues ya nos salimos de rancho. Y cuando salimos y que nos da el aire. Oh, pues luego, luego, así. Mi compadre todavía así como que quiero más. No me digas. Me dice, mi compadre, compadre. ¿Cómo ves si nos vamos al picadillo, compadre? Yo le contesto al picadillo. A los taquitos. Ay, ay, ay. Y yo le digo, mi compadre, compadre. ¿Y a poco todavía le quedó dinero? Y me dice, mi compadre. ¿A poco me va a cobrar, tito? No. ¡Ja, ja, 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 ja!